pues vamos a entrar para ver que vamos vamos a tener que grabar para llevarnos esta gran sorpresa se nos metió el agua esta es mi casa este es el agua como se nos metió todo el agua en la casa y veamos como se esta saliendo todo el agua que se nos metió y ahí se ve ahí se ve ahí se ve ahí se ve encontramos la casa toda llena de agua ahora vamos el baño que es donde es más que nos ha de estar saliendo esta agua es de ahí aquí está mi cuarto todo se me ha echado a perder como podemos ver señores está completamente inundado ahí podemos ver todo se me inundó todo está lleno de agua gracias a la obra que hicieron mal hecha ahí vemos como ahí está ahí está ahí vemos no se va el zapato ahí vemos ahí vemos ahí vemos ahí vemos ahí Gracias por ver el video.